Descarga gratis en la aplicación de Televisentro, disponible para Android e IOS. El mismo presidente comisionado del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, el abogado Zacapa, Roberto Zacapa. ¿Se justifica o no se justifica un aumento al transporte? ¿Hay revisión o no va a haber revisión? ¿Cuáles son las sanciones y será? Un gusto, Salón, buenas tardes. Muchas gracias, licenciado Benedicto, población hondureña. Gracias por esta oportunidad de poder informar en debida forma a nuestra población. Aquí hay que tomar en cuenta un elemento importante y es que hay un cliente, y el único tal vez, que el Instituto y los transportistas tenemos. Y nuestro cliente es la población hondureña. Y es esa población la que paga la tarifa. Y no es justo que lancemos informaciones que preocupen a esa población y que es la que realmente sostiene todo un sistema de transporte a nivel nacional. Porque quien paga la tarifa es la que paga todo absolutamente. Por lo tanto, en esta oportunidad sirva mi intervención para aclararle a nuestra población que en este momento no se justifica, ni nos ha sido solicitado, ni nosotros lo vamos a decidir, el revisar tarifa alguna de ningún servicio público, de ningún tipo de modalidad del transporte terrestre del país. En este momento, como reitero, no nos han pedido los transportistas eso, no ha sido presentada ninguna solicitud, y aunque la presenten, desde ya somos contundentes en reiterar que no se justifica ninguna revisión de tarifa. Porque no necesariamente, cuando se justifique técnicamente, científicamente, una revisión de tarifas es para aumentarla. Una revisión de tarifas perfectamente puede determinar que también tenga que bajar una tarifa. Por lo tanto, no es un tema de decir, revisar para aumentar. Cuando se revisa la tarifa, y científicamente eso se justifica, puede bajar. Y eso es importante que la población lo sepa. Porque el instituto ya no actúa con arbitrariedad o con antojo. Y no es porque se lo pidan o porque lo decida. Ya la ley del transporte terrestre, en su artículo 66, principalmente en el segundo párrafo, establece las variables a ser consideradas para poder considerar una revisión de tarifas. Por ejemplo, el tema del valor o el costo del combustible, lubricantes y repuestos. Por ejemplo, la depreciación de las unidades. El pago del seguro obligatorio para proteger a terceros por cualquier contingencia o accidente en la calle. También las cargas tributarias o las tasas que pagan los transportistas. O sea, el impuesto sobre renta, el impuesto sobre venta que lo pagaría la población, etc. O sea, hay diferentes elementos que en este momento, considerándolos, no se justifican. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo siempre he dicho, y voy a reiterarlo en este momento y a dejarlo claramente establecido. Para que pueda haber una revisión de tarifas y de repente, si esa revisión indica aumento de tarifa, tienen que haber dos elementos. La primera de ellas es que haya una inversión del transportista en renovar su flota y que haya una inversión del transportista en instalar la tecnología de videovigilancia que le va a permitir prestar un servicio mejorado en la unidad, que significa más comodidad, más salubridad y en mejores condiciones, y la videovigilancia, que no es más que la cámara interna, cámara externa, botón de alerta, tarjeta prepago, detector de metales, que son la tecnología de videovigilancia. Entonces, con esos dos elementos, le aseguro, se justifica porque hay una inversión nueva del transportista aportándole un plus al servicio que está explotando. Y dos, la población, le aseguro que si la población mira mejores unidades y mira sistema de videovigilancia, o sea, todo este sistema nacional de seguridad, le aseguro que la misma población aceptaría pagar un poco más de tarifa, si es que así se justifica técnicamente. Solo concluyo, solo concluyo, solo concluyo, a qué se exponen los transportistas si ellos hacen este aumento. Nosotros somos personas de diálogo y de consenso, pero también de contundencia. Y lo hemos dicho en reuniones privadas con los transportistas, y ahora me corresponde decirlo públicamente. La ley del transporte terrestre ni en eso nos deja margen a nosotros de arbitrariedad. La ley dice que puede haber sanción económica, que puede haber decomiso temporal, que puede haber un decomiso permanente de la unidad por más de seis meses, y también, inclusive, y ojalá nunca tengamos que justificar esa decisión, pero si corresponde la tomaremos porque tenemos la interesa moral y tenemos una voluntad limpia porque nadie ha comprado nuestra voluntad ni la comprará, que cancelar las concesiones cuando las mismas no estén siendo explotadas de conformidad a los parámetros legales que están establecidas en la ley. Nosotros acabamos con dos elementos importantes, con la corrupción y dos, con las arbitrariedades, porque tenemos un instrumento legal novedoso que nos ha dado el presidente de la República y el Congreso Nacional, que es la nueva ley del transporte, donde están todos los parámetros legales, técnicos, que justifiquen nuestras decisiones. Si ceñimos nuestro actuar con esos parámetros, le aseguro que nuestras decisiones serán aceptadas por la población y serán aceptadas particularmente por el sistema de transporte público de personas. Muchas gracias, muchas gracias, abogado. Muy amable, muy gentil. La posición de las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Con ustedes, compañeras.